Ya falta muy poco. Tras conocer que será el 30 de noviembre cuando se abre la nueva variante de pajares y arranquen los nuevos servicios, Renfe ya ha aclarado los detalles en cuanto a horarios, tiempos de viaje o frecuencias, así como las habituales ofertas de lanzamiento para estos servicios tan esperados, incluyendo novedades muy jugosas para el futuro y que te cuento en este vídeo. Será el 2 de noviembre cuando Renfe ponga al fin los nuevos billetes Asturias Madrid a la venta y lo hará con una oferta de lanzamiento a partir de 18 euros, perfecto para preparar los viajes a o desde tierras asturianas de cara al puente de la constitución o las navidades. Un servicio que solo será un paso en las mejoras que irán llegando poco a poco, pues para el 2024 se guardan unas en la manga, pues la compañía plantea la explotación de la nueva línea por fases, de manera que los tiempos de viaje y las velocidades irán mejorando en función de la incorporación al servicio de los nuevos trenes Abril, que tanto han dado que hablar y que, ojo, incluirá los servicios de bajo coste Ablo. Con la esperada apertura de la nueva variante de pajares, en esta primera fase todos los trenes actuales, reducirán al menos una hora su tiempo de viaje, siendo desde el día 30 de noviembre cuatro trenes diarios por sentido, cinco albias y un intercity, distribuyéndose de forma muy dispar a lo largo de la semana y teniendo en Chamartín la estación madrileña para estos servicios. Quedando el mejor tiempo de viaje, la Madrid Oviedo, en tres horas y doce minutos, la ruta Madrid-Gijón queda ahora en el mejor de los casos, en tres horas y cuarenta y siete minutos, Mieres tendrá dos servicios diarios por sentido, dejando el tiempo con Madrid en tres horas y siete minutos, en el mejor de los casos, mientras que el Madrid-Pola de Helena se situará en dos horas y cuarenta y nueve minutos. Además, habrá la particularidad de que dos de los trenes Madrid-Asturias tendrán como partida o destino las ciudades AVE de la Comunidad Valenciana, Alicante en un caso y Castellón y Valencia en otro, sin cambio de tren, reduciéndose también en esos casos una hora el viaje actual. La otra ruta beneficiada es obviamente la Asturias-León, que ahora queda en tiempos en la Oviedo-León, en una hora y siete minutos y respecto a Gijón, de una hora y treinta y cinco minutos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El próximo 2 de noviembre Renfe pondrá a la venta los billetes lanzando una campaña promocional de puesta en servicio con la puesta a la venta de 25.000 plazas con superprecios desde 18 euros, prolongándose durante diez días, desde el 2 hasta el 11 de noviembre, para unos billetes promocionales que se podrán adquirir para viajar entre el 30 de noviembre, el día de la puesta en funcionamiento, y el 15 de febrero de 2024. Queda por ver cómo serán los precios fuera de esa promoción, aunque esperemos que sean competitivos y a la espera de las novedades de esa segunda fase. Todo indica que la promoción podría acabar antes si se venden los citados 25.000 billetes, algo nada descartable. La segunda fase, como se ha denominado por parte de Renfe, será cuando lleguen los trenes S106 o Abril de Talgo, que tras muchos aplazamientos y retrasos por pruebas, todo hace indicar que llegarán entre diciembre y marzo de 2024, distribuyéndose progresivamente a varias rutas, entre ellas, ya confirmado, la nueva ruta a Asturias. Unos trenes que supondrán la adopción de la marca comercial AVE también en los servicios asturianos, y que permitirán reducir algunos minutos extra el viaje con más plazas, y que esa es la otra buena nueva anunciada, incluirá al menos un servicio hablo diario por sentido, los bajo coste de Renfe, que ayudarán a rebajar los precios suelo y medio de estos viajes, siendo además trenes completamente nuevos, por lo que se ha de suponer que también serán más confortables que los ya veteranos Albia. Además, esa segunda fase incluirá servicios con Avilés, que de momento se ha quedado fuera de estos viajes directos, ciudad que eso sí, parece solo tendría servicios Albia y no AVE ni ABLO. Otro detalle es el efecto colateral que tendrán estas novedades para Asturias, pues las ciudades intermedias también deberían tener más trenes y plazas, y una vez lleguen los abril, también incorporar los ABLO, por lo que León, Palencia, Valladolid y Segovia-Guillomar deberían notar mejoras en sus servicios actuales, que en el caso de las dos últimas ciudades mencionadas, están al límite en muchos días. Otro punto que ha deslizado Renfe es que cuando llegue en los nuevos trenes abril a la ruta asturiana, supondrá más servicios, más plazas y lo ya mencionado de un servicio Avilés-Madrid. Y ante todo, la confirmación de que los servicios ABLO pararían en todas las estaciones del recorrido, incluyendo Mieres y Pola de Lena, pero por ahora nos quedaremos con el 30 de noviembre como ese día histórico para los asturianos y para el ferrocarril en España, siendo el 29 la inauguración oficial con todas las autoridades, incluyendo el presidente del gobierno y el rey. Evidentemente, y a pesar de la notable mejora del servicio, aún queda mucho por avanzar en esta relación entre el Principado y el resto del país, pues para empezar no se ha revelado nada de si habrá novedades en las rutas con otras ciudades como Barcelona. Además, habrá más mejoras en el trazado en próximas fechas entre la propia variante y León, y quedan en el aire los avances necesarios ya en tierras asturianas, donde el viaje entre Gijón o Avilés con Oviedo se seguirá prestando en vías convencionales ya de por sí muy saturadas por compartir otros servicios como cercanías. Avances de momento nada claros ni en condiciones ni en calendario, pero que ya se ha pedido desde diferentes estamentos asturianos. Aún así, tenemos que celebrar que al fin haya quedado atrás el mayor quebradero de cabeza de nuestra historia de ingeniería ferroviaria, casi 20 años de obras y 4.000 millones de euros que por fin tendrán una salida y ojalá pronto podamos contar más mejoras en esta línea y unos números exitosos de viajeros. Seguiremos muy atentos y contaremos lo que vaya sucediendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.